Música Barranquilla hoy se está conectando con nuestro río Magdalena Esa era la gran visión que teníamos de años atrás Con el desarrollo de la Loma y con este importante proyecto El Centro de Eventos del Caribe Puerta de Oro Estamos logrando ese sueño Conectarnos con el río Magdalena En el 2015 le entregaremos a la ciudad Este importante Centro de Eventos y Ferias del Caribe El más grande que se ha construido en todo el país De tal forma que nuestra ciudad Barranquilla Se vuelva el lugar perfecto o el destino perfecto Para grandes eventos y detalle mundial Música Estamos comprometiendo recursos de Cor Magdalena Y del Ministerio de Transporte A través del INVIA Para ejecutar la obra en el 2015 Estamos hablando de aproximadamente De unos 10 mil millones de pesos Destinados exclusivamente para el malecón Ya esperamos que este año esté culminado Que podamos hacer la primera feria El año entrante, en el año 2016 Esta obra va a cambiar la cara para la región Caribe Le va a brindar al país un centro de eventos Que detallan mundial Donde se puedan realizar todo tipo de encuentros Y se suma a todo lo que se viene realizando En pro de la competitividad de la Costa Caribe En Puerta de Oro tendremos Las mejores ferias Tanto nacionales e internacionales Ruedas de negocios Muestras comerciales Eventos deportivos Eventos también culturales Y grandes conciertos Música Este centro de eventos Será operado por uno de los mejores De Colombia Corferia Y es sin duda Una de las razones Que van a permitir Que Barranquilla Se siga moviendo Música 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 Música